de la exalcaldesa de Juárez. Confirman primer caso de coronavirus en San Antonio, Texas. Detienen en Eagle Pass a una mujer de Juárez, Coahuila, con 17 kilos de cocaína. Deja el cargo el comandante José Luis Chiña Silva en la guarnición militar de esta ciudad. Calificación de Fish Rating permite promover inversiones, destaca Economista. Niega a Windstar, clausura, cerraron bombas por mantenimiento de esto y más. A continuación, quédense con nosotros. MICARE, empresa comprometida con la comunidad, presenta... El pronóstico del tiempo. Muy buenos días. Enseguida les doy a conocer el pronóstico del tiempo para el día de hoy, 14 de febrero. Mira nada más qué bonito. ¿Quién decoró? De seguro la licenciada Aurora Bruno. Claro que sí. Gracias, Aurora. Muy acorde al día de hoy. Le deseamos lo mejor, vamos a tener una temperatura, pues ahorita un poco fresca. Si usted va a salir de casa, está frío. Abríguese 5 grados centígrados, además de que se registra un viento, que bueno, es lo que hace que se sienta fría la temperatura. 5 grados centígrados en estos momentos. La temperatura máxima alcanzará 16 grados centígrados el día de hoy, viernes, iniciando el fin de semana. Para esta noche la mínima descenderá a los 7 grados centígrados. No hay probabilidades de lluvias. Para mañana sábado, ya en pleno fin de semana, la máxima en los 20 grados centígrados con un cielo soleado. Y la mínima por la noche en los 9 grados centígrados. Para el domingo, domingo familiar, estará aún más agradable. La temperatura, se esperan 25 grados centígrados por la noche. Los 14 grados centígrados estará soleado. Para el lunes, el lunes iniciando la semana laboral, que por cierto en Estados Unidos se celebra, es día festivo, es día del cumpleaños del expresidente Washington. Entonces, pues es para algunas dependencias, sobre todo estatales, federales, no va a haber trabajo. Este próximo lunes, la temperatura máxima a los 28 grados centígrados. La mínima, 17 grados centígrados. Bastante agradable la temperatura para el lunes, aunque hay que estar muy al pendiente porque regresan las probabilidades de lluvias el lunes por la noche. Para el martes, la máxima a los 26, la mínima a los 11 grados centígrados, con un cielo parcialmente nublado. Esta es la información del pronóstico del tiempo. Pues recuerde que nosotros somos la autoridad en el tiempo. Micare presentó El pronóstico del tiempo 6 de la mañana ya con 5 minutos. La temperatura en los 5 grados centígrados. Muy buenos días. Es un gusto saludarles a todos ustedes en esta mañana de viernes. Es viernes, inicio de fin de semana, 14 de febrero del año 2020. Así le damos la bienvenida a esta edición de Telezócalo Matutino. Ojalá y se quede con nosotros y nos acompañe para estar muy bien informado. Le recordamos que nos puede escuchar también a través de la radio, en la 96.7, la estación Recuerdo, que pertenece, por supuesto, a Grupo Zócalo. Esta mañana saludo a mi compañera Sonia Anel Pérez de Hoyos. Sonia, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Ángel. Buenos días a la audiencia. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Le deseamos lo mejor. Feliz día del amor y de la amistad. Y bueno, decirle que estamos a través de las redes sociales. Usted nos puede sintonizar a través de Facebook. Dele like o me gusta a nuestra página de Super Channel 12. También estamos a través del Twitter como arroba superchannel-12 para que se le dé seguirnos. Estamos en Instagram y, por supuesto, nuestro centro de mensajes. Usted nos escribe al 878-122-2222. Seis de la mañana con seis minutos. Temperatura 5 grados centígrados. Es viernes. Estamos iniciando la semana, el fin de semana más bien. Y hoy, además de ser el día del amor y la amistad, es la santa quincena por la noche. Así es que ojalá no llegue muy tarde. Qué felicidad. Para seguir festejando. Exactamente. Así es que hoy, además de ser el día del amor y la amistad, se celebra el día de San Valentín. Hoy el santoral nos dice que tenemos que felicitar precisamente a Valentín y a Esperanza. Muchas felicidades para quienes lleven alguno de estos nombres. celebran hoy fecha especial, cumpleaños, aniversario. Nosotros le deseamos que se la pase de lo mejor. Así es, muchísimas felicidades a los Valentín, a los Valentinas, y a los que cumplen años en especial. Hay unos que se casaron el día de hoy. Entonces, hay que estar, pues, deseándoles lo mejor en este día. Si usted tiene pensado viajar hacia el lado americano, tal vez hacer algunas compras, el tipo de cambio de la siguiente manera, la compra en los 17 pesos con 50 centavos y a la venta en los 18 pesos con 50 centavos. 6 de la mañana, ya con 7 minutos, la temperatura en los 5 grados centígrados. Vamos a dar inicio con la información, esto que se generó el día de ayer y que corrió como reguero de pólvora, el primer caso de coronavirus en San Antonio, Texas. Los detalles con Dariana Macías. Así es, muy bien. Se ha confirmado el día de hoy en la ciudad de San Antonio el primer caso de COVID-19, mejor conocido como coronavirus. Se trata de una de las personas, una de las cerca de 100 personas que llegaron la semana pasada en un vuelo proveniente de China y que fueron cuarentenados en la base aérea de Lachlan. Según lo que las autoridades del Centro de Control de Enfermedades en los Estados Unidos dieron a conocer, esta persona fue trasladada a un hospital aquí en la ciudad de San Antonio. Hemos, o sabemos hasta estos momentos, que se encuentra en el hospital Metodista, Metodist Texan Hospital, en el que se encuentra esta persona que está siendo obviamente tratada por personas especializadas por médicos y se encuentra completamente aislada del resto de los pacientes. Es la información que tenemos hasta el momento. Con este es el caso número 15 confirmado en los Estados Unidos de coronavirus y pues se registra aquí en la ciudad de San Antonio. Hoy fue, repito, confirmado por las autoridades. Es la información, el reporte que tengo para ustedes. Vuelvo al estudio. Dariela Macías, Univisión. Está la información ya confirmada allá en San Antonio, Texas. Vamos con más noticias. Regresamos acá a la región. Y es que ya fue sentenciado este hombre, David N. Él fue encontrado culpable del homicidio de la exalcaldesa de Juárez, Gabriela Cobel Lara. Usted recordará esta situación muy, muy lamentable. Hubo tres juezas que estuvieron al frente de este caso y ellas decidieron que fue un feminicidio y le dictaron 60 años de prisión. El fiscal estatal Gerardo Márquez Guevara informa que el juez que llevó el proceso del empresario David N. dictó una sentencia de 60 años por el homicidio de Gabriela Cobel Lara. Son 50 años por feminicidio, más 20 por ocultamiento e incineración del cadáver con el propósito de ocultar el delito y quedaron un total de 70 años. Pero en la legislación la penalidad máxima es de 60, que fue la sentencia dictada por el juez. Dijo que el proceso se llevó conforme a la ley y culmina con la sentencia de 60 años al empresario David N. en días anteriores a su cómplice de apodo El Cholo lo sentenciaron a 10 años de prisión. Gerardo Márquez Guevara dijo que el sentenciado tiene derecho a apelar en el término que marca la ley. En la información para Radio Zócalo Noticias, Voz Informativa, María de Los Ángeles Herrera. Vamos con la información de Saltillo y es que el municipio de esta ciudad rindió un homenaje póstumo a un oficial caído en el cumplimiento de su deber. El alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez Salinas, encabezó un homenaje póstumo en memoria de Francisco Javier Esparza Escamilla, policía municipal que el pasado fin de semana falleció en el cumplimiento de su deber. Ahí, el edil pidió a la corporación honrar la trayectoria de su compañero y seguir su ejemplo de profesionalismo. Jiménez Salinas señaló que en Saltillo se trabaja en equipo siempre con el fin de obtener mejores resultados y en el tema de seguridad no es la excepción. Gracias al respaldo que brinda el gobernador, Miguel Ángel Riquelme Solís. Que nuestra policía sea de las mejores del país y que Saltillo sea una de las ciudades más seguras de México es gracias a mujeres y hombres como Francisco Javier, valientes que salen a arriesgar incluso su vida para mantener a nuestras familias seguras, comentó el edil. En la ceremonia estuvieron presentes familiares de Esparza Escamilla, entre ellas su esposa de Yanira Fuentes, así como sus hijos, a quienes se le refrendó todo el apoyo. Son las 6 de la mañana con 11 minutos. Regresamos aquí a información en Piedras Negras y es que también están decidiendo sobre el caso de este hondureño que fue detenido. Este hondureño le propuso a una jovencita de primaria a tener relaciones sexuales. En el transcurso del día se terminará la situación legal de la procuración sexual a menores de 15 años, toda vez que invitó a una menor de la escuela primaria, Francisco Cárdenas, a sostener relaciones íntimas. El coordinador de Ministerios Públicos, Alejandro León Mendoza, va a conocer su... ...poquitas fallas técnicas al momento de presentar esa información, Sonia, y vaya caso, ¿no?, de este sujeto que, pues, podría decir, ¿no?, lo más básico de que se le hizo fácil hacerle esta proposición a una niña de educación primaria. Sí, estamos hablando de la escuela primaria Francisco Cárdenas. Acá esta escuela está en el sector de la Mundo Nuevo y, bueno, pues, hay que tener muchísimo cuidado. Fue, a lo mejor, una propuesta, a lo mejor, digo, no sabemos qué tiene en la cabeza este hombre, este hondureño, pero es un delito, o sea, un delito, aunque sea por jugar, aunque sea de broma, aunque sea, no sé, qué son las intenciones que tenía, porque se está hablando de una niña de nivel primaria, pero, pues, esto tiene que ser castigado, ¿no?, y ya está detenido este hombre y se le va a tener que imponer una fianza. Sin duda. Entonces, vamos a estar pendientes de la información que se genere todavía el día de hoy porque estarán decidiendo su situación legal en las próximas horas. Bueno, antes de continuar con más información, Sonia, nos están enviando una gran cantidad de mensajes a 878-1212-2222, donde, pues, nos comparten algo de los sentimientos que tienen hacia su pareja en esta fecha especial. Me imagino que también en la transmisión en vivo de Facebook están haciendo lo propio, ¿no? Sí, pues, hay muchas felicitaciones, sí, muchísimas gracias. Doy lectura rápidamente. Miramontes Graci nos está saludando. También el profesor Nicolás Contreras dice, feliz día de San Valentín. Muy buenos días. Y también nos están diciendo que qué guapo. Nos vemos. Gracias. Y Juan Antonio Hernández Santos también nos está deseando un excelente fin de semana desde la Colonia Central. Vamos con la información acerca de este hondureño. En el transcurso del día, se terminará la situación legal de Tony Fernando N., conocido como el hondureño, acusado de procuración sexual a menores de 15 años, toda vez que invitó a una menor de la escuela primaria, Francisco Cárdenas, de a sostener relaciones íntimas. El coordinador de Ministerios Públicos, Alejandro León Mendoza, da a conocer sobre los hechos. Fue puesto a disposición una persona del sexo masculino por parte de una corporación policíaca a disposición de lo que es la unidad de atención temprana con detenido. Esta persona aparece que probablemente cometió un hecho que la ley considera como delito, que es la procuración sexual a una menor de edad. Se va a integrar lo que es la carpeta de investigación para si esta persona se acredita que es la responsabilidad del mismo, pues en su momento se judicializaría con persona detenida. ¿Ya se denunció por parte de la madre o por parte de la policía? Dentro del término de las 48 horas, se recabará lo que es la denuncia de querida correspondiente por parte de los tutores, de lo que son los padres de la menor, para en su momento darle seguimiento de la carpeta. Para Super Channel 12, Armando Valdés. Seis de la mañana ya con quince minutos, temperatura en los cinco grados centígrados. Vamos ya a nuestra primera pausa comercial. Enseguida regresamos. Estudia tu secundaria o bachillerato en dos años en Colegio Vizcaya Piedras Negras, donde integramos valores para construir el mañana. Gracias a nuestra pedagogía con los programas de disciplina inteligente, escuela para padres, talleres lexicortográficos y educación ambiental. Inscríbete a secundaria y bachillerato Colegio Vizcaya y ahora también preparatoria nocturna en dos años. Infórmate al 783-3336 y sé gente Vizcaya. Estar desconectado es parte del pasado. Descubre Ford Pass Connect con Wi-Fi Hotspot. Llévatelo con Ford Figo 2020 y mantente siempre conectado en todos tus viajes. Estrénalo con un enganche desde 12,190. sin comisión por apertura. Incluye seguro por un año. Ven a Ford Jacobo Rodríguez Motors, tu agencia Ford en Piedras Negras. Cerveza es un hecho. Mejorar mi escuela. Fortalecer a la comunidad con una nueva pagadora. Apoyarme a mí y a 41 colaboradores más con el posgrado. Ve por nuestro desarrollo personal y el de nuestras familias. Tener a trabajo, eso es un hecho. Y cerveza. Además, hacemos cerveza. Somos la cervecera que hace más que cerveza. Es un hecho. Gracias a tu pago del impuesto predial Piedras Negras, tu ciudad va por buen camino. Sin ti, el corazón de esta ciudad pierde fuerza. Tu compromiso con ella sigue levantándole brillo, dándole vida. El pago de tu predial es su principal impulso. Y Piedras Negras cuenta contigo. Si pagas en febrero, recibe descuentos, pero sobre todo, un seguro de vivienda por un año gratis. Este seguro cuida tu hogar de desastres naturales, como incendios o inundaciones, por un monto de hasta 160 mil pesos. Piedras Negras, es tu ciudad. Si buscas calidad, frescura y precio, no te preocupes, ven a Merco. Producto lácteo combinado, mi marca de 950 mililitros a 899. Tú eliges papel higiénico premier con 6, aceite de sollo hogar o frijol pinto, mi marca, a 1899 cada uno. Vigencia el 10 de febrero. No te preocupes, ven a Merco. Feliz Día del Amor y la Amistad, te desea Super Channel 12. Bienvenido a tu casa. En ella existen espacios que a diario nos recuerdan el libre derecho de decidir qué queremos. Esto es soberanía. Las pequeñas acciones, unidas, construyen bases sólidas de un hogar que siempre estará en pie. Esto es desarrollo. México es nuestra casa y quiero su bienestar. Por eso consumo lo nacional. Por el rescate de la soberanía, consumo gasolinas Pemex. Gobierno de México. Son las 6 de la mañana con 18 minutos. La temperatura en estos momentos es de los 5 grados centígrados. Vamos con más noticias. Y es que ya pusieron la denuncia formal por el robo de 49 mil pesos en efectivo a un negocio denominado CICS, ubicado en la colonia Lázaro Cárdenas. El coordinador de Ministerios Públicos, Alejandro León Mendoza, informó que se tomó la denuncia formal del robo que se cometió a la negociación denominada CICS, ubicada en la calle de Lázaro Cárdenas y número de la colonia Lázaro Cárdenas, donde un solitario sujeto se llevó la bolsa de la encargada con 49 mil pesos. Así es, se reporta lo que es un robo a una negociación donde entra una persona del sexo masculino, el cual únicamente comete lo que es el robo sin violencia, ya que en el momento de que se encontraba la persona que se encuentra la dependiente de esa negociación ahí atendiendo, llega esta persona y sustrae lo que es un bolso en la cual trae la cantidad de aproximadamente 49 mil pesos en efectivo. Sí, hay cámaras de seguridad, ya se encuentran con los videos de dicha negociación y sí se recaba lo que es la denuncia. Para Super Channel 12, Armando Valdés. En más información, la Fiscalía General de Justicia en la región Norte 1 está a la espera de que sean liberadas las órdenes de captura para los probables responsables de dar muerte a José Alexis en este joven que fue encontrado sin vida en la colonia Maravillas. La Fiscalía General de Justicia en la región Norte 1 estaba a la espera de órdenes de captura de los probables responsables del homicidio de José Alexis N. Ocurrió en la colonia Las Maravillas el fin de semana. Alejandro León Mendoza, coordinador de Ministerios Públicos, indicó que se realizan las investigaciones aún. Así es, se inició lo que es una carpeta de investigación en relación a lo que es el delito de homicidio, donde perdiera la vida de una persona del sexo masculino. Dentro de esta carpeta ya se están recabando datos de prueba para lo que es la identificación y ubicación de las personas que probablemente cometieron este hecho. Ya se encuentran con líneas de investigación, las cuales en su momento se darán a conocer. ¿Ya se tienen aparentemente unas personas o unas órdenes en él? Así es, ya se cuentan con esta línea de investigación, el cual da por resultado unas personas del sexo masculino, las que probablemente se le ordenará lo que es un mandamiento judicial para lo que es la captura de los mismos. Para Super Channel 12, Armando Valdés. Seis de la mañana con 21 minutos y del lado americano ocurrió un accidente. Es que una mujer provocó un fuerte choque y dañó la cerca de un parque acuático. Ella y su acompañante están heridos. Una mujer terminó provocando un accidente automovilístico al impactar la camioneta que manejaba contra la cerca de las instalaciones del parque acuático y posteriormente, la fachada de un área del edificio del Boys Club. El accidente ocurrió la madrugada de este jueves en la calle Segunda, pero debido a que se desconoce el origen del percance, detectives de la policía han tomado el caso para establecerlo, dijo el vocero Humberto Garza. Hubo una llamada aquí donde respondieron los oficiales del departamento de policía, en la área de lo que era el Boys and Girls Club de la ciudad de aquí de Inglapaz, donde un vehículo que iba conducido por una señorita, y parece que hubo otro problema ahí adentro del vehículo con un señor que andaba con ella. Este desafortunadamente hubo un impacto con una cerca y dañaron la cerca de una propiedad que está ahí. Al mismo tiempo sucedieron heridas y tuvieron que enviarlos a los dos al cuarto de emergencia aquí localmente. Ahorita este caso, los oficiales ahorita mismo todavía están investigando este caso y se esperan cargos al rato. Sí sé que la señora que iba conduciendo, sí le salió una orden de arresto que estaba activa por el condado de Merrick, por un delito que tenía en esa entidad. Para Super Channel 12, L.A. Zaribarra. De más información del lado americano, una mujer originaria del municipio de Juárez, aquí en Coahuila, fue detenida en el puente internacional número 2. Ella pretendía ingresar 17 kilos de cocaína. Una mujer originaria de la comunidad de Juárez, Coahuila, fue detenida en el puente internacional número 2 tratando de cruzar 17 libras de cocaína ocultas en la auto Honda Accord que conducía. Este aseguramiento permitió el arresto de Norma Rodríguez Cabello, de 39 años de edad, quien fue puesta en custodia de autoridades federales en Del Río porque enfrenta una investigación por parte de Seguridad Nacional de Estados Unidos. La información que fue revelada por una fuente oficial indica que ella tendrá su primera audiencia en corte este viernes a las 11 de la mañana en la Corte Federal, donde conocerá los cargos que enfrenta y si se determina imponerle la fianza apropiada. Sin embargo, por los antecedentes que hay en casos como ella, es posible que no se le otorgue y permanezca en custodia. Para Super Channel 12, L.A. Zaribarra. 6 de la mañana con 24 minutos. Más noticias aquí en Piedras Negras. El general José Luis Chiña Silva concluirá esta semana su responsabilidad al frente de la comandancia de la guarnición militar aquí en Piedras Negras, según trascendió. El jefe militar fue nombrado en una nueva encomienda en la Secretaría de la Defensa Nacional en el área de asuntos internos allá en la capital del país. El comandante de la guarnición estuvo en dicha responsabilidad por espacio de casi 10 meses desde abril del año pasado cuando asumió dicho cargo. Chiña Silva logró una gran coordinación con el gobierno local, estatal y federal en materia de seguridad y operativos, además de una excelente comunicación con los distintos sectores de la sociedad gracias a su cercanía y proximidad. Empresarios de la localidad, así como autoridades civiles, reconocieron la labor de Chiña Silva. A partir de la próxima semana llegaría un nuevo comandante. Hasta este momento no ha trascendido quién será designado al frente de la guarnición militar, cuya responsabilidad territorial abarca los municipios de Jiménez, Piedras Negras, Nava, Guerrero, Hidalgo, Allende, Morelos, Villa Unión y Zaragoza. Seis de la mañana con veinticinco minutos, la temperatura en los cinco grados centígrados. En más información, bueno, descarta el grupo Winstar, el grupo de gasolineras aquí en Piedras Negras que le hayan sido inmovilizadas algunas mangueras por parte de la Profeco. La Procuraduría Federal del Consumidor no ha clausurado la estación de gasolina Winstar de Villa de Fuente. Incluso, ésta continúa abierta al público brindando el mismo servicio de calidad que caracteriza al corporativo. Así lo afirmó Emilio Orozco de La Paz, gerente de estaciones Winstar, luego de que este jueves se manejara una posible clausura de dicha estación, lo cual dijo se debe a unas fallas mecánicas en algunas de las mangueras. Explicó que efectivamente el miércoles hubo una revisión por parte de la dependencia federal, en la cual no se encontró ninguna irregularidad y así quedó asentado en las mismas actas que emitieron los inspectores. Sin embargo, observaron escurrimientos en algunas mangueras y recomendaron el cambio de empaques, colocándose ellos que no son de clausura, pero la empresa decidió cerrarlas de inmediato para ordenar su reparación. La parte volumétrica creo que es la más importante para la ciudadanía, para los clientes, que es la de litro por litro, salimos perfectamente bien, también quedó asentado en el acta. El tema que sucedió por el tema de que las mangueras están fuera de servicio es un tema mecánico. Esas mangueras en la parte superior, lo que Profeco nos observó es que tenían un poco de escurrimiento y que había que cambiar los empaques. Entonces, en ese momento se toma la decisión de independientemente de que Profeco nos señale con un sello de que hay una observación por ese tema. Internamente la empresa decide clausurarla totalmente hasta que no lleguen las piezas necesarias y se aclare ante la autoridad que se hizo la reposición de esto y que es meramente un tema mecánico. Emilio Orozco aseguró que fuera de ello, todas las bombas siguen despachando los litros exactos y la calidad del combustible es la mejor de todo el mercado, con el mayor rendimiento, como ha caracterizado a Winstar. Incluso, la estación de Villa de Fuentes se mantiene abierta y brindando el servicio, cosa que no sería posible si hubiera habido una clausura por alguna irregularidad. Y pues que la ciudadanía de Piedras Negras puede estar cierta, que estamos entregando litro por litro en todas las bombas. Esto está abierta, la oportunidad de que lo puedan hacer ahí o en cualquier bomba, en cualquier dispensario de las dos estaciones, al azar como ustedes lo quisieran hacer y que puedan comprobar que todo está en orden. Es meramente un tema mecánico lo que sucedió ayer. ¿Tan es así que siguen brindando el servicio? Correcto, así es. Y no lo vamos a detener. Únicamente se decidió en estas bombas en donde se marcaron las observaciones y pues meramente por un tema de precaución, porque pues si bien es muy leve el escurrimiento que se detectó, pero pues no queremos estar en lo más mínimo fuera de la norma. Con imágenes de Juan José Gutiérrez para Super Channel 12, Armando López Capetillo. Ahí está la información acerca de esta gasolinera, ¿no? Hubo algunos ahí rumores, pero ya fueron aclarados. Tenemos mensajes, gracias a las personas que se comunican. Ya leía yo algunos, pero nos siguen escribiendo. Por ejemplo, Patricia Infante, muy buenos días. Ella siempre está al pendiente, gracias. Nos manda a saludar, dice feliz día del amor y la amistad y también está felicitando, dice, a sus amigos jubilados y pensionados del IMSS. Ahí está el saludo. El centro de mensajes, dice buenos días, feliz día del amor y la amistad para ustedes. Y quiero felicitar a mi esposo Prisiliano Puente, sus hijos Yahaira y Brian de Lupita en Nava, que sepan que es lo mejor. Dice buenos días, quiero desearle un feliz cumpleaños para mi hijo Juan Francisco Ramírez Pérez de parte de su mamá Maribel, que le desea un lindo día. Gracias, don Jesús Maltos, dice buenos días para mi esposa Mari Cepeda por ser día del amor y la amistad. De parte de Chuy Maltos, nos vemos en la Colonia Cumbre. Son parte de los mensajes que comparten esta mañana con nosotros en el día del amor y la amistad. Seis de la mañana con veintinueve minutos, temperaturas cinco grados, pausa, enseguida regresamos. Sabemos que el tiempo es muy importante, es por ello que te ayudamos a ganar. Sabemos el esfuerzo que se necesita para llegar al éxito, por eso te acercamos a él. Creemos que los momentos simples de la vida son especiales y que un detalle siempre marca la diferencia. Que a pesar de las ocupaciones, siempre hay un momento para ti, para el espíritu aventurero que llevas dentro. Tenemos la firme convicción que seguiremos estando aquí, brindándote lo mejor, haciéndote sentir en casa, lejos de casa. Hotel Holiday Inn Express Piedras Negras, una experiencia distinta en hospedaje. Colegio México Bilingüe, speak another language and live another world. Somos una institución privada con principios católicos, con más de sesenta y cinco años de experiencia formando el niño de hoy para trascender en el hombre del mañana. Contamos con aulas equipadas, biblioteca, capilla, auditorio, laboratorio, cafetería y áreas deportivas para lograr un ambiente de aprendizaje óptimo. Nuestros niveles son maternal, preescolar, primaria, secundaria y preparatoria. Educación integral de calidad, ¿qué hace la diferencia? We educate minds and build hearts. Colegio México, valor y confianza. Encimas, estamos mejorando el sistema de drenaje. Con el objetivo de mejorar la calidad de vida y cuidado sanitario, rehabilitamos más de cinco mil metros lineales de drenaje y alcantarillado. Además, se instalaron 436 descargas domiciliarias. Simas, estamos trabajando. Grupo Gasco Gasolineras, donde encontrarás el combustible de mejor calidad para tu auto con tecnología de séptima generación Aditec. Potencia, máximo desempeño, limpieza y protección para tu motor con Aditec. Extiende la vida útil de tu automóvil con la exclusiva línea de lubricantes Gasco. Los mejores precios los encontrarás en nuestras estaciones de servicio. Gasco Gasolineras, donde se genera confianza. El regalo perfecto sí existe. Alejandro Filio en Río Grande Country Club. Viernes 14 de febrero, 8.30 de la noche. Alejandro Filio en su gira Trova Azul. Aprovecha la preventa al 878-1040318 y en boletopolis.com. Alejandro Filio, una experiencia inolvidable y solo en Río Grande Country Club. ¡Gracias! Consenso es ponerse de acuerdo. Alcanzar la decisión más satisfactoria. Que todas las voces sean escuchadas. En el Senado de la República tomamos acuerdos por consenso. Así, reafirmamos nuestro compromiso de servir. Senado de la República. Cercanía y resultados. Son las 6 de la mañana con 33 minutos. La temperatura continúa a los 5 grados centígrados. En el 2019 se perdieron alrededor de 1.500 empleos en Piedras Negras. Según datos del IMSS. Y la información la da a conocer el doctor Roberto Longino Reyes. En el 2019, particularmente en la parte final del año, se tuvo una significativa disminución en las fuentes de empleo en Piedras Negras, según lo confirmaron las estadísticas de afiliados en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Así lo reconoció el subdelegado de dicha dependencia en esta frontera, Roberto Longinos Reyes Benavides, quien agregó que de acuerdo a dichos parámetros, fueron entre 1.000 y 1.500 empleos los que se perdieron el año pasado. Detalló que, por fortuna, esa tendencia no se ha presentado en el arranque de ese 2020, aunque tampoco se han dado nuevas afiliaciones de derechohabientes, ya que es muy temprano en el año para que se pudieran reflejar. Sin embargo, Reyes Benavides estableció que se espera que las nuevas incorporaciones de trabajadores ante el Instituto pudieran darse a partir de la primera quincena del presente mes de febrero. La Secretaría General de nuestro Director General, el Maestro Zoe Robledo, de nuestro Secretario General y de la Delegación Estatal, que nosotros participemos activamente con todas las cámaras y con todas las autoridades que están interesadas en traer empleos a Piedras Negras. Ese es el objetivo de esta reunión. ¿De qué manera se les impulsa? Se les impulsa dándoles a conocer todos los beneficios de tener a sus trabajadores, en este caso asegurados y cubiertos con el régimen del Seguro Social Ordinario. ¿Hubo bajas en la parte final del año pasado? Sí, hubo bajas en la parte final del año pasado y tuvimos una disminución importante en cuanto a los empleos. Es por eso el interés tanto del Instituto Estatal como de la Presidencia Municipal y de nosotros el promover que lleguen empleos aquí a la región. ¿De cuánto fue la baja de empleados? No tengo el número exacto, pero puedo decirte que rondó entre los 1.000 y 1.500 empleos el año pasado. ¿Y en este inicio de año ha continuado bajando? En este inicio de año no ha habido movimientos hasta el momento, es muy temprano para verlo. Con imágenes de Salvador Hernández y edición de Juan José Gutiérrez para Super Channel 12, Armando López Capetillo. Bueno, en contraste con esta información, la presidenta de Index Piedras Negras, Blanca Irma Tavares, aseguró que durante la pasada Feria del Empleo se lograron colocar poco más de 300 personas. Gracias a la primera Feria del Empleo realizada la semana pasada, se logró colocar a poco más de 300 personas en las distintas empresas maquiladoras de la ciudad que participaron en dicho evento, señaló Blanca Irma Tavares García. La presidenta de la Industria Mexicana de Exportación dijo que este número podría aumentar en los próximos días, ya que algunas empresas todavía están realizando entrevistas previas a la contratación. Tavares García reconoció que se cumplieron las expectativas que se tenían de la feria y que sin duda esto ayudará a recuperar parte de la mano de obra perdida el año pasado y a principios de este. Hay aproximadamente 300 vacantes. La verdad es que esta feria tuvo muy buen impacto, hubo una afluencia de gente bastante importante para todas las empresas y negocios que se encontraban ahí. Inclusive había también lo que son partes como el SAT, el mismo municipio, entre otros, cadenas comerciales también. ¿Estos 300 ya están laburando? En sus procesos, hay un proceso que se sigue y algunos de ellos son muy rápidos, muy inmediatos y otros continúan con su proceso, pero definitivamente fue una buena feria y siempre han sido de mucha utilidad estos eventos que realiza el Estado y el municipio, el área de desarrollo económico, para facilitar ese encuentro entre lo que son la oferta laboral y las personas que están buscando algún empleo. Con imágenes de Salvador Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Seis de la mañana con 37 minutos y lo que se llevó con éxito el día de ayer fue el primer seminario de marketing personal. Con un auditorio José Vasconcelos que lució abarrotado gracias a la participación de jóvenes de diversas instituciones educativas de nivel superior, se llevó a cabo el primer seminario de marketing personal. La directora de Bienestar Social, Mirta Lavarrera Tamés, señaló que en este evento se les proporcionaron las herramientas para manejar a su favor situaciones laborales, sobre todo cuando recién graduaron de la universidad. La funcionaria agradeció al panel de profesionistas que compartieron parte de sus experiencias, las cuales son de mucha ayuda para quienes iniciarán su vida laboral, sobre todo ejerciendo la profesión que eligieron. Es un seminario sobre marketing personal donde se le darán a los jóvenes las herramientas necesarias para dar ese salto entre su carrera estudiantil, los últimos semestres de su carrera en la universidad, para entrar a las cuestiones laborales ya profesionales. Estamos hablando de que en este seminario se les darán cosas tan básicas como cómo hacer o elaborar un currículum. Es de suma importancia, es el primer contacto que tienen muchas veces con la empresa y son completamente diferentes que en otra época. Ahora todo es con cierta tecnología, poniendo los datos de ciertas ligas y demás. Estamos hablando de que también se les darán las herramientas con todo un equipo de profesionales sobre el vestir, sobre la moda, sobre la indumentaria, también sobre el arreglo personal incluso. Hasta cómo ir maquillados o peinados a una entrevista, qué sucede durante esta entrevista, cuáles son esas señales que pueden ver quienes están haciendo las entrevistas, cómo son los directores de recursos humanos. Con imágenes de Salvador Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. El día de ayer nuestro compañero Armando López Capetillo platicó con el presidente del Colegio de Economistas aquí en Piedra Negra, René Ramírez Villarreal, acerca de su opinión sobre el tema de mejorar la calidad crediticia de la ciudad de Piedra Negra, según Fitch Rating, qué le significa esta frontera. La globalización de la economía y los mercados impide que en la mayoría de los casos los inversionistas conozcan directamente las ciudades donde pudieran realizar algún proyecto. Por ello, indicadores como los de Fitch Rating son fundamentales. Así lo consideró el presidente del Colegio de Economistas en la región, René Ramírez Villarreal, al ser cuestionado sobre la mejora en la calificación crediticia que la prestigiosa firma financiera hizo de la Administración de Piedras Negras. Detalló que las evaluaciones son tomadas en cuenta por corporativos internacionales al momento de valorar opciones sobre a dónde llevar sus inversiones, ya que no cualquier gobierno municipal acepta abrir sus finanzas a ser evaluadas. El también ex tesorero y quien inició precisamente con este tipo de certificaciones, destacó que a la hora de promover a Piedras Negras como punto de inversión, tener una buena calificación de Fitch Ratings es un plus. Claro que sí, mira, la inversión privada, pública, privada o las inversiones de la disciplina privada, lo que generan los empleos aquí en la ciudad, una empresa que está en el extranjero, pues quizás no pueda conocer Piedras Negras, pero tú le dices la calificación financiera que tiene la ciudad y la ven como una ciudad estable. Esto ayuda mucho para atracción de inversión extranjera directa, sobre todo el extranjero analiza mucho las calificaciones, las ve no como una toma de decisión, pero sí las toma en cuenta para la hora de invertir en Piedras Negras. Eso ayuda mucho, pero sobre todo lo que se está invirtiendo, porque como analiza la parte de los ingresos y los egresos de esta ciudad, pues saben bien que se está invirtiendo en obra, que se está invirtiendo en educación, que se está invirtiendo en desarrollo social, en todos los rumos que genera un gobierno y que para una empresa, pues bueno, puede generar algún beneficio o mitigar el riesgo que genera. No cualquier municipio se evalúa a través de Fitch Ratings y mucho menos un municipio con la magnitud de Piedras Negras. Piedras Negras hace muchos estudios que se está analizando y revisando, claro que no, no cualquiera, porque es abrir tus carpetas, abrir tus finanzas, transparentar todas tus finanzas hacia una calificadora y hacer esta emisión de calificación pública. Y hacia eso, pues bueno, también salen tus debilidades y donde te debes de fortalecer más. Con imágenes de Juan José Gutiérrez para Superchannel 12, Armando López Capetillo. En 18 minutos, las 7 de la mañana, vamos con más noticias. Y bueno, pues está además decirle nuevamente qué día festejamos hoy, Día del Amor y de la Amistad, pues las ventas se incrementan este día y se reactiva la economía local. La euforia y la mercadotecnia que se maneja previo y durante la celebración del 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, debe ser aprovechada por gran parte del sector comercial de esta frontera, declaró Carlos Mario González Rodríguez. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio indicó que si bien dicha celebración se enfoca principalmente en restaurantes, florerías, tiendas de regalos y hasta en hoteles, todos deben buscar la manera de incrementar sus ventas. Estableció que esto reactiva la economía local, sobre todo para conocer si se han dejado atrás los efectos de la llamada cuesta de enero, que a todos les pega a principios de cada año. Así es, el comercio de piedras, claro que lo va a aprovechar, verdad, por ser un día en que hay mucha derrama en ciertos giros, por ejemplo, restaurantes, por ejemplo, florerías, incluso hasta hoteles, son giros que aprovechan mucho la fecha y como te he comentado, piedraneras siempre se prepara con anticipación. Yo personalmente anduve recorriendo varios comercios y ya muchos están preparados para ir. Es un buen termómetro, ¿no?, para ver si ya pasaron los efectos de la llamada cuesta de enero. Sí, va a ser un buen termómetro, yo pienso que va a haber mucha derrama, pienso que todos vamos a responder bien el 14 de febrero. Con imágenes de Salvador Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. El secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Francisco Saracho Navarro, dio a conocer cuáles serán los programas sociales que se mantendrán este año. El secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Francisco Saracho Navarro, dio a conocer que tras realizar un recorrido de evaluación por las cinco regiones de la entidad, se determinó qué programas sociales se habrán de mantener en apoyo a la población. Estableció que apoyos como la construcción de cuartos adicionales, piso firme, rehabilitación de techos, drenaje, agua, electrificación, así como el de banco de materiales, continuarán este año. Saracho Navarro destacó también la serie de beneficios que la gente obtiene a través de la tarjeta La Mera Mera, por lo que la instrucción es seguir con la ayuda a los sectores más vulnerables. Mira, tuve la oportunidad en el mes de enero de hacer un recorrido por todo el estado, validando y evaluando los distintos programas. Este año vamos a refrendar los programas que tuvieron éxito y que han incidido favorablemente para poder combatir la pobreza. El programa de la construcción de cuartos adicionales, baños, rehabilitación de techos, piso firme, drenaje, agua y electrificación, son programas que continúan, programas que han sido exitosos. Además, dentro del programa Vamos a Michas, que también fue un programa muy bueno, muy positivo, porque mezclas el recurso económico y haces más obra. El programa de Banco de Materiales a bajo costo también es un programa que ha favorecido mucho, es un precio preferencial, aproximadamente 135 pesos, aproximadamente hay un ahorro importante en cada bulto de cemento. Y bueno, pues es un programa que está en marcha por parte de la Secretaría y que tenemos como un máximo de 10 bultos por beneficiario. Y bueno, pues estos programas continúan, el programa de apoyo a las familias coahuilenses también, a través de la tarjeta La Mera Mera, es el apoyo alimentario, que también en esta tarjeta hay importantes descuentos del gobierno del estado en servicios que presta, actas de nacimiento, pago de derechos vehiculares, catastrales y bueno, todo lo que se ha venido informando. Con imágenes de Salvador Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. En 14 minutos, las 7 de la mañana, la temperatura en los 5 grados centígrados, nuestra última pausa, regresamos con más. Cerveza es un hecho. Mejorar mi escuela. Fortalecer a la comunidad con una nueva pagadora. Apoyarme a mí y a 41 colaboradores más con el posgrado. Ve por nuestro desarrollo personal y el de nuestras familias. Tener a trabajo, eso es un hecho. Y cerveza. Además, hacemos cerveza. Somos la cervecera que hace más que cerveza. Es un hecho. Ven a tu agencia Nissan del Bravo y conoce el totalmente nuevo Nissan Versa 2020. Descubre por qué es el auto favorito de México que ahora integra más seguridad, más tecnología y un nuevo diseño. Con su frenado inteligente de emergencia viajas más seguro detectando un peligro de colisión en tu camino. Agenda tu prueba de manejo desde tu WhatsApp al 878-702-0707. ¿Qué esperas? Ven y visita tu agencia Nissan del Bravo y estrena un Nissan Versa 2020. Nissan del Bravo es innovación. Piedras Negras, Sabinas y Acuña. El gobierno municipal presenta la nueva aplicación Tu Ciudad Piedras Negras. Una aplicación que te ayudará a realizar tus reportes de una manera efectiva, rápida y sencilla. Llenando la información a través de GPS, datos y fotografías que nos ayudarán a poder identificar tu reporte lo más rápido posible. Además de una sección de turismo donde podrás tener la información de los hoteles, restaurantes, plazas y muchos lugares más. También podrás recibir alertas de climas extremos y códigos rojos. Descarga ya la aplicación Tu Ciudad Piedras Negras y juntos construyamos una ciudad limpia, segura y ordenada. Piedras Negras es tu ciudad. Disponible ya para App Store y Android. Quality in Piedras Negras te invita a conocer sus salones totalmente renovados para eventos sociales y empresariales. Salón Madeiras, distinguido por su elegancia y comodidad. Se encuentra en la planta baja, amplia capacidad. Salón Terraza, espacio clásico con acceso al aire libre, debido a nuestra terraza exterior, localizado en la planta alta. Salón Reforma, para un evento privado y acogedor, ideal para tu reunión de trabajo, con el espacio justo para eventos familiares. Y Salón Iquels, caracterizado por un concepto moderno y exclusivo para tus eventos juveniles o cumpleaños. Quality in, cuenta con un salón de acuerdo a tu necesidad, con capacidades de 30 hasta 150 personas. Pregunta por nuestras diferentes opciones, ya sea renta o con banquete. Quality in, un lugar especial para tu evento especial. Si buscas calidad, frescura y precio, no te preocupes, ven a Merco. Producto lácteo combinado, mi marca de 950 mililitros a 899. Tú eliges papel higiénico premier con 6, aceite de sollo hogar o frícol pinto mi marca a 1899 cada uno. Vigencia el 10 de febrero. No te preocupes, ven a Merco. ¿Por qué una joya nunca falla? En Magenta Joyas, este 14 de febrero, encontrarás el regalo perfecto para esa persona especial. Magenta Joyas, una joyería con diseños únicos para toda ocasión y al alcance de todos. Ya contamos con anillos de compromiso y plan de separado. Magenta Joyas. Explora, ordena, rastrea y disfruta tus antojos con Delivery Ya. Primer app en piedras negras de entrega de comida a domicilio. Próximamente 1 de marzo. No te lo pierdas. Descarga la app Delivery Ya. Disponible en iOS y Android. Visita Tengo Hambre Piedras Negras punto com. 6 de la mañana ya con 50 minutos. La temperatura sigue estable en los 5 grados centígrados. Continuando con más información, bueno, lo que representa el tocar la campana para personas que liberan la lucha contra el cáncer. Bueno, este es sinónimo precisamente de éxito. Y en este sentido, el sonar la campana, la conocida como la campana de la vida que se realiza cuando un paciente sale adelante, es un símbolo de la lucha contra el cáncer en Coahuila. Un símbolo de que el compromiso de todos los sectores de la sociedad y las políticas públicas del Estado le ganan la batalla al cáncer. Así lo expresó Marcela Gorgón de Riquelme, presidenta honoraria del DIF Coahuila, al presenciar como Isabela, una joven de 16 años de edad, originaria de Ciudad Acuña, ganó la batalla a la leucemia. Cada que se escucha esta campana, hace más profundo el compromiso y trabajo de todos nosotros. Es un gran triunfo. Es un nido de vida para la persona que la toca. Y una gran satisfacción para la familia. Todo el equipo médico, para todas aquellas personas que a diario llevan esta batalla contra el cáncer. Hoy le tocó a Abril Isabela tocar la campana de vida. Y a todos nosotros, entregarnos por completo cada día a esta labor. Marcela Gorgón explicó que el trabajo de reingeniería que se lleva en el sector salud de Coahuila, tiene como prioridad llevar los servicios médicos de mayor calidad posible a todos los sectores de la sociedad. y que el DIF estatal coadyuva para que los programas y servicios sean aplicados lo más eficientes posible a las personas que más lo necesitan. En ocho minutos, las siete de la mañana. En otros temas, será el día de mañana, sábado, cuando vence el plazo para el registro de candidatos independientes a la diputación local. A más de 48 horas de que vence el plazo para aceptar registro de candidatos independientes a la diputación local, hasta este jueves por la tarde, el Comité Distrital Electoral no había recibido ninguna solicitud de quienes aspiran a ser legislador sin ser postulado por ningún partido. Lo anterior fue a conocer por el presidente del Comité Distrital Electoral, José María Muñoz Martínez, y precisó que el plazo para recibir registro de candidatos independientes vence el sábado 15 de febrero a las 11 de la noche con 59 minutos. Muñoz Martínez consideró poco probable que entre viernes y sábado acudieron ante ese órgano electoral, ciudadanos interesados en ser candidatos independientes, tomando en cuenta que tendría muy poco tiempo para reunir los requisitos. El presidente del Comité Distrital Electoral dijo que durante el curso de información que el Instituto Electoral de Coahuila ofreció hace una semana sobre candidaturas independientes, se tuvo una buena convocatoria de personas interesadas en esa figura, sin embargo, hasta la fecha no se ha materializado al solicitar el registro respectivo. Hasta ahorita no hay ninguna persona que haya tenido la intención de inscribirse como, o que pretende inscribirse como candidato independiente. ¿Cuándo vencería el plazo? El plazo se vence el día 15 de febrero a las 11.59 de la noche, se va a suspender, se va a terminar el plazo legal. En un momento dado ya quienes tuvieran interés o se hubieran acercado, ¿se podría considerar así? Pues la verdad sí, porque está transcurrido en el tiempo y se les agota, eso sería una pena que quedaran fuera por causa de la falta de un documento o por desconocimiento de la fecha. ¿Una vez que se registra alguien tendrá un plazo para reunir ciertos requisitos? Sí, mire, nosotros le recibimos los documentos a la persona y si nos percatamos de que hay una omisión, un error, se le informa y tiene 48 horas para poder darnos el documento restante. Pero eso sería nada más hasta este sábado y a partir del estado ya no podría recibirse nada. No, no se puede recibir nada ya. Con imágenes de edición de Tomás Casas para Super Channel 12, Edmundo Garzalara. Micare, empresa comprometida con la comunidad, presenta El pronóstico del tiempo. En seis minutos, las siete de la mañana, la temperatura continúa fría en los cinco grados centígrados. Si usted va a salir de casa o los alumnos ya están por entrar al nivel secundaria y en unos momentos más primaria, los otros niveles, pues hay que ir abrigados porque sí se siente fría la temperatura, aunque el día de hoy viernes, estamos iniciando el fin de semana, además es día del amor y la de la amistad, le deseamos lo mejor. La temperatura llegará hasta los 16 grados centígrados como máxima, tendremos un día soleado. Para esta noche, la mínima a los 7 grados centígrados. Despejado, no hay probabilidades de lluvias. Para mañana, sábado, fin de semana y además quincena, la máxima a los 20 grados centígrados, la mínima a los 9 grados centígrados. Y para el domingo, sube la temperatura aún más en los 25 grados centígrados como máxima, bastante agradable la temperatura para el domingo, la mínima a los 14 grados centígrados. Y para el lunes, atención, porque estará parcialmente soleado, porque regresan las probabilidades de lluvias, aunque se sentirá un poco caliente el clima, ya que la máxima a los 28 grados centígrados. Por cierto, el lunes es día festivo en los Estados Unidos, posiblemente tengamos este fin de semana pues visita de los paisanos por este puente que tienen allá en el lado americano. La noche de lunes, la mínima a los 17 grados centígrados. El martes, máxima a 26 y la mínima en los 11 grados. Esta es la información del clima. Recuerde que nosotros somos la autoridad en el tiempo. Micare presentó El pronóstico del tiempo Y bueno, de esta manera hemos llegado ya al final de esta edición de Telezócalo Matutino. En este viernes, inicio de fin de semana, 14 de febrero del 2020. Quédese con la programación habitual de Super Channel 12. Ya está listo Héctor Sergio Barbosa Ruiz con Red 12. Los hechos a detalle. Sonia Anel Pérez de Hoyos, Ángel Robles Estrada. Decimos gracias. Que tenga un excelente viernes. Bueno, yo quiero agradecer mis flores. Miren, que se los quiero mostrar. Ya muy temprano me llegaron mis flores. Muchísimas gracias. Y bueno, le deseamos lo mejor el día de hoy. Día del amor y la amistad. Que se la pase de lo mejor. Y recuerde que en fin de semana también hay noticias. Lo esperamos mañana en Punto de la Siete. Música Música Música